Si buscabas una pela de terror para este 31 de octubre pues te traigo una muy buena opción Hoy les comentaré que tal me pareció la pela Terrorfire Ese payaso está loca ¡DARIE MAFLY! Saludos y bienvenida, ¿qué tal? Yo soy Darie MaFly Y si este 31 de octubre te quedas como Johnny en casa y mantiendote una maratón de películas de terror Pues Terrorfire es una muy buena opción Te pongo en contexto sobre la pela Son dos flacas después de meterse una che en el guaralino Se topan con el primo de Pennywise Pero este más ha chorado e incluso creo que labura en las Malvinas Algo gratuito se manda a lo el Brian A perseguir a esas dos flacas con todo el gory posible El director Damien Leone ha trabajado muy bien a este personaje Está basado en sus cortos La firme yo te recomendaría que veas esta pela entre patadas en una reucinéfila Porque Solano la firme da palda Este payaso cuyo nombre es Art the Clown Para mí, ojo para mí Lo considero como uno de los íconos del slasher Como Michael Myers, Jason Frey O el mismo brother Littleface La historia de esta pela es demasiado bizarra Igual como este misterioso payaso Y si bien no hay mayor desarrollo en personajes Ni como en el guión Logra mantenernos en tensión Más en las escenas gore Que son los momentos más altos De verdad es demasiado fuerte esta flaca Así como que, oh por dios, no, no, no Muy serie B, con una fotografía demasiado sucia Clásico de slasher Pero con personajes que no llegan a interesarnos No hay un interés, no hay una empatía con ellos Así que da igual lo que haga el payasito este Con los personajes, o sea Y si bien me gustó mucho la pela Llega a ser perturbadora por momentos Con escenas gore, como les digo Muy bien realizadas O sea, estás plan Man, o sea, no me lo esperaba O sea, ¿de dónde miércoles salió esta película? Es demasiado fuerte Art the Clown El nombre de este payasito El primo de Pennywise Está muy bien desarrollado Creo que el director ha chambeado ahí Sin decir nada, en serio O sea, plan El brother no hable El payaso solamente con sus gestos Llega a perturbarnos A aterrarnos Y a incomodarnos En bastantes momentos El maquillaje Muy bien logrado El traje es espectacular Creo que Nunca habíamos visto un personaje así En esta nueva época En esta nueva generación Creo que es uno de los slasher Más destacables Que han salido En estos últimos años En verdad Sin ser muy compleja Es una muy buena opción Para verla este Halloween Con escenas gore Muy bien realizadas Cierta Clown Que en verdad Faltea cada vez que salen escenas Y con un tercer acto Pues que Es predecible Pero funciona Espero volver a ver este payaso En próximas entregas Espero que el director Pues se anime A realizar más cintas Sobre este personaje Pero que Pues estén un poco más desarrollados Tienen una muy buena historia Porque la verdad Es un muy buen personaje Promete ¿Quieres ver esta película? Pues solamente Mándame un inbox Si es que estás en Facebook Y yo te mando el link Del torrent Pa que te lo bajes Así que mi puntaje De Turnfire Es un 6.5 redondo Porque la verdad Lo único destacable Es el personaje Arta Clown Y pues las escenas gore Recuerda que esta película Es muy buena opción Para verle una reo Sin fila Entre patas Porque Solano La firme Como ya dije La palta O sea no puedes verla solo O sea en verdad Incomoda O pues si llega Y Valentino Pues métela Solano Y disfruta de Turnfire Bueno fue todo por hoy Si te gusto el video Puedes meterle un like Al otro ordinator Y si ya viste la pela Me gustaría saber Que tal te pareció Déjamelo en los comentarios Si me estas viendo Desde Youtube Puedes suscríbete Para que no te pegas Ningún contenido Aquí en Dary Mcfly O si nos ves en Facebook Puedes darle un like Y comparte el video Para que mucho más Los casos del cine Pues nos puedan ver Y conmigo pues Hasta un futuro video Y que la fuerza Los acompañe Mis jóvenes bad ones I'll be back Chao 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 Chao